Cuando tú no estás, como te hago este triste que me rompe la alma y no puedo evitarlo Cuando tú te marchas, cuando no sé de ti Como te hago este triste que me rompe la alma y no puedo evitarlo Como te hago este triste que me falta la sangre como el agua ¿Cómo te hago este triste que me rompe la alma y no puedo evitarlo? Cuando tú no estás, como te hago este triste que me rompe la alma y no puedo evitarlo ¿Cómo te hago este triste que me rompe la alma y no puedo evitarlo Dijo que se dice un bendito que no fue un error